Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al diputado Chico Herrera por dirigir la mesa. Yo quisiera anotar que desde las audiencias de ayer, y supongo que seguirá siendo el tema, la no militarización del país, el mando civil y que la transitoriedad se establezca en un tiempo muy razonable. Yo estoy muy concentrada en que toda la experiencia vertida en estas mesas sea enfocada a que la paz y la seguridad se recupere sin que esto atente contra la estabilidad del país en las décadas futuras, porque el problema no serán estos seis años, sino los que vienen después. En este sentido, agradezco mucho la presencia de los alcaldes, de las alcaldesas, puesto que me parece que han tenido algunas mesas de coordinación territorial para la reconstrucción de la paz. Y así como nuestro proyecto de nación y el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de seguridad se basa en la construcción de paz y no en la construcción de guerra, sino en cómo logramos una estabilidad y paz en México. Estas mesas de coordinación territorial, quiero saber si se viven bien en los municipios que ustedes encabezan, qué deficiencias hay, porque también puede estarse suscitando alguna deficiencia, y en qué podemos abonar desde el planteamiento, sí, de la reforma constitucional, pero sobre todo en las leyes secundarias, qué advertencias nos podrían hacer notar para que no cometamos alguna irregularidad o algo que afecte en el desempeño de sus funciones, en tanto que ustedes son los primeros responsables en garantizar la seguridad en sus municipios. Entonces, sí quisiera que nos hicieran algunas llamadas de atención en lo que ustedes consideran que actualmente en las mesas de construcción de paz está ocurriendo y que nos digan más o menos cuánto tiempo creen que pudiera transcurrir para poder establecerlo en los transitorios, para poder profesionalizar a sus policías y que esto se pueda, digamos, quitar el mando militar lo antes posible o si creen que no deba haber mando militar en ningún momento. Entonces, sí quisiera que nos pudieran retroalimentar y las experiencias de éxito, como es el caso de Mérida o de Nuevo León, que nos compartieran material informativo a la legislatura para poder compartirla entre los diputados y diputadas y que pudiéramos tener referencias al respecto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Contemos con el diputado Ernesto Palacios. Gracias.